¿Qué es la canción de Alicia Liberale? Y también tenemos algunas canciones que son conocidas y por ahí le cambiamos la letra para darle nuestro sentido, digamos. Pero la mayoría las compone ella, hay de todo, hay milongas, hay medio tango, hay temas movidos, todos con letras obviamente a favor de la vida, de esto de seguir adelante. ¿Es condición cantar muy bien para integrar este coro? No, hay que tener ganas de cantar, ponerle mucha onda y nada, no, no, para nada. Lo que sí lo hacemos con muchas ganas, es nuestro testimonio cantado, es decir, esto sí se puede, hay que hacerlo, esto renueva energía, fuerzas y bueno, entonces nos da risa porque no cantamos muy bien, pero bueno, lo hacemos. ¿Qué hacen ejercicios de vos antes de empezar o...? Sí, hay veces que tenemos muy poco tiempo porque tenemos fechas que nos vienen encima y estamos ensayando, pero sí, generalmente relajamos un poquito el cuerpo, vocalizamos un poquito y después cantamos. Bien. ¿Cuánto hace que estás en el coro? Hace poquito. ¿Cómo llegan? Sí, fui a una presentación de un libro, Oncología Esperanzadora, ahí los escuché y realmente lloré tanto, 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 que las lágrimas me dijeron tenés que ir. Siento que es una esperanza, bueno, y es fantástico. Hace poquito que estoy, ahora un mes, dos meses más o menos, ellas tienen mucha más experiencia que yo. Hace muchísimo que estoy, gracias a Dios estoy todavía y bueno, y el cantar me hace muy bien, me siento muy bien, para mí y para los demás. ¿Vos atravesaste la enfermedad? Sí, la estoy atravesando, de determinada manera. ¿Y qué te da este coro? Esperanza, vida, felicidad, alegría, un montón de cosas. Todas hablamos el mismo idioma, yo estoy en tratamiento en la actualidad y nada, es eso, hablar el mismo idioma, sentirte como si te conocieras de toda la vida y esto, ¿no? De donde está el corazón realmente está la pasión. Me detectaron cáncer, hice el tratamiento acá en el Hospital Álvarez. El doctor Bruno estaba en ese momento como jefe de oncología. En el 2004, cuando me recuperé, ya que había terminado el tratamiento, comencé a componer, porque yo me refugié siempre en el piano. Entonces empezaron a salir las canciones. ¿Música y letra? Yo hago, pero primero de todo, la música. Y la única canción que me salió todo junto fue la milonga de la vida, que después las vamos a cantar, y que fue en agradecimiento a todo el equipo de oncología del Hospital Álvarez. La vida es linda, una milonga, con las quebradas hay que sortear. Tiene sus penas, sus alegrías, el que soy mismo voy a brillar. Cuando uno pasa una situación grave, debe ser un trampolín para algo más superador. Es decir, por ejemplo, ninguno de los que entregaron el coro, a lo mejor inicialmente pensaron que iban a cantar. Y así otras cosas. Es decir, que el cáncer debería ser no solo superarlo, sino que eso debería ser un punto de disparo para llegar a algo mejor. La vida es un ámbito, un plan, y aprendimos a bailar. Hermoso. Gracias. Gracias. Gracias.